...y por supuesto que uno de los artistas que tenía que estar presente en este reventón playero son los integrantes de Chico Manía, así que a mi lado tengo a uno de ellos. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Pachanga Latina. Todo bien, gracias a Dios, gracias por entrevistarnos, gracias por permitirnos conectar con ese público de ustedes. De Pachanga Latina nos sentimos muy bien, gracias a Dios. ¡Qué alegre! Me estabas contando hace algunos minutos de la promoción que tienen próximamente, que estarán de gira en la República Dominicana, así que dominicanos presten atención. ¿Cuáles serán al menos algunas ubicaciones? Bueno, vamos a... tú sabes que se trabaja mucho en la capital, Santiago. Vamos a Baní porque es una parte muy importante para nosotros, ya que tenemos un apoyo constante aquí, pues hay que agradecerlo. Y vamos a durar unos 15 o 20 días, Dios mediante, y a trabajar duro, a hacer promoción, que es lo que hay que hacer para que el proyecto crezca. Y algo también que ustedes no sabían, pero que yo se los cuento, es que el viaje a la República Dominicana no solamente es para poder hacer una gira y promoción, sino que también será parte de las ubicaciones para poder grabar el próximo video musical del tema Corazón de Piedra. Eso es correcto. Corazón de Piedra es la próxima canción que estamos promocionando. Vamos a hacer un video magnífico, como ya hemos hecho con la canción Farsante, que a la gente le gustó bastante. Pues vamos a hacer algo con el concepto que Chicomanía siempre sabe hacer para la canción Corazón de Piedra. Me parece, vamos a estar al pendiente para poder escuchar y saber todos los detalles de Corazón de Piedra. ¿Qué te parece si le puedes invitar a todos nuestros televidentes para que lo sigan a través de las redes sociales? Claro, Chicomanía Oficial en todas las redes sociales, Instagram, Whatsapp, como ustedes quieran, hasta High Five, si le da la gana. ¿Todavía existe? Mira que eso está atrás allá, eso está lejos, pero claro, nos pueden seguir en todos lados, Chicomanía Oficial en todas las redes sociales y estamos ahí para servirle, para todo el público. Qué bueno verte, de verdad sé que nosotros vamos a dejarlo porque ya se tiene que preparar, porque tiene que estar en el escenario para deleitarnos con esa voz y por supuesto con todos los grupos de Chicomanía. Y a nosotros, mientras tanto, vamos a continuar con más de aquí del Reventón Playero en Pachacalatina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!